No pidas tantos besos que no todos son tuyos No quiero que te ofendas ni lastimar tu orgullo Pero no te conviene llegar a enamorarte Porque lo que tenemos tendría que acabarse No pidas tantos besos pues que tal si te enamoras Podemos disfrutarnos pero solo algunas horas No quiero que me pidas mas de lo que puedo darte Porque vas a llorar sola No pidas tantos besos si te puede hacer un vicio Y si no estas de acuerdo busque a quien te de servicio No quiero prometerte que seré tuyo algún día Llorarás lo que tu quieras Siempre y cuando seas escondida